El Manilva Summer Festival ya está aquí y mañana jueves podremos disfrutar de 12 horas de fiesta ininterrumpida en el recinto ferial de Manilva. Las entradas siguen a la venta a través de Ticketmaster y en distintos puntos ubicados en la comarca. Se trata de un evento donde la diversión está asegurada con los mejores artistas del momento. Mañana jueves 14 de agosto se celebrará la gran fiesta Manilva Summer Festival 2014 en el recinto ferial. Nombres tan destacados en el mundo de la música y los DJs como Juan Magán y José de Rico propondrán los mejores temas para bailar con el apoyo de Crítica & Psych, Kix & Sir Brown, Raúl Ortiz y Two Maniacs, Miquel y Groove. Se trata de uno de los eventos musicales más importantes que se celebrarán este verano en la Costa del Sol y que los jóvenes esperan con entusiasmo. Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana de ese día habrá buena música, baile, sorpresas, buen ambiente y todas las medidas establecidas por la ley para que sea un lugar seguro y bien acondicionado. El aforo será de 10.000 personas. La entrada al precio de 28 euros se puede adquirir en Ticketmaster y los siguientes puntos de venta. Mabel Ropas en Tesorillo, Autoscuela Rocha en La Línea y Algeciras, Café Bartejota en Sabinillas, Salón de Té Hermanos de la Chica también en Sabinillas, La Esquinita del Duende en Estepona, Musisol en Estepona y Partitura en Marbella, Fuengirola y Málaga. Este evento está patrocinado por Absolute Valentine's, Montisur y Panadería Hermanos de la Chica. Organizado por Manilva Summer Festival 2014, está producido por EGE Events con la colaboración de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Manilva. 4.000 metros de Manilva Summer Festival 2014.